La verdad que sí, es un lindo compromiso, un gran desafío seguir con la vecinal. Es una vecinal que creció a la par nuestro, porque en realidad si vamos a la historia, el barrio nuestro, el de 54 casitas, está gracias a nuestra querida vecinal, que en aquella oportunidad sobraban viviendas y estaba la gestión de la señora Benzo. Bueno, y intercedió la vecinal, en aquel entonces su comisión, fueron y consiguieron las viviendas. Es decir que la vecinal, nosotros hace 26 años que estamos ahí viviendo, y creció a la par de nuestras familias, de nuestros chicos y de las familias. Bien, y en este tiempo se ha ido consolidando como institución, con muchas acciones, sin perder capital, que fue algo que también hizo la comisión, oportunamente, más de 50 lotes son de la vecina. Totalmente, muy buena administración de quien fue presidente hasta ayer, de don Marcos de Besa, que nos marcó un camino espectacular, muy lindo, todo al día, como él dice en las reiteradas notas, siempre lo recalca. Todo está al día, es más, con saldo a favor, que hoy es una gran cosa tomar una presidencia así. Y, bueno, claro, tenemos mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas deterioradas, son 34 años de existencia, y las cosas se fueron deteriorando y hay que armar y hay que hacer y poner en marcha, digamos. Y dentro de estas cosas, Susana, ¿por dónde arrancan estas cosas que hay que reparar, arreglar, tratar de rever? Bueno, en el anterior mandato se concretó lo del gimnasio, que gracias a la municipalidad, gracias a Pirola, que nos ayudaron, se concretó, pero el anhelo sería, primero tenemos que hacer un pedazo de tapial, que es con el vecino y tenemos que hacer nuestra parte, que eso es lo primero que vamos a tomar para hacer. Y después el anhelo sería poder hacerle un piso al Zoom, ver de falta pisos y cielo raso, y que nosotros lo quisiéramos convertir en un salón digno para alquilar para fiestas, que esto nos daría otro nivel, porque ya sería un alquiler un poquito más grande, pero bueno, ahí estamos. Porque es enorme el salón, digo, ¿no? Sí, estamos trabajando con los chicos de boxeo, que les alquilamos una parte ahí, que bienvenido sea, porque el movimiento en la vecinal es lo que nosotros necesitamos. Tenemos el Super 8, tenemos alquiladas las dos canchas, y bueno, estuvieron probando distinta gente, concursos de porcelana, concursos de bordado. A nosotros nos interesaría mucho que la gente tenga ahí en el barrio para ir, porque siempre se comenta que siempre tienen que venir al centro a hacer todas esas cosas. También están dando zumba en el Salón Sur, así que estamos trabajando a full con todo eso. Y como siempre, deterioros hay por todos lados. Hay partes en las canchas que tenemos que arreglar, tenemos que cerrar cerca del Zoom, que ya hemos comprado los materiales para cerrar, hacer un cerramiento ahí. y bueno, muchísimas cosas a hacer. Bien. José, ha sido el vicepresidente más votado. Sí. ¿Qué tal? Bien. Gracias a Dios. Contento, me imagino. Contento, sí. Finito más adelante. Contento, sí, y después con ganas de seguir trabajando, y ver si sale el proyecto también de hacer las luces nuevas en el Zoom, que eso también es otra cosa. En todo el predio. En todo el predio también, para arreglar. Así que bueno, está todo eso en marcha, también para ver si se puede sacar ese proyecto, para poder arreglar todo eso. Claro. Para que las luces anden mejor. Proyectos nos faltan. No. ¿Y plata? Y plata es lo que hace poco nos falta, pero bueno, habrá que darle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta totalmente. Y veremos también ahora, para el Día del Padre, si podremos hacer una apoyada de vuelta, como hacemos otros baños, que se hace siempre. Siempre de buenos resultados. Sí. Siempre. Siempre la gente colabora. Sí, colaborador colabora. La gente sí que está moviendo ahí, ya pensando a ver qué es lo que vamos a ir haciendo también. Claro. Qué interesante que la misma gente es la que va pidiéndole a las autoridades y demandando, bueno, vamos por esto, vamos a hacer esto, queremos gimnasia acá o los talleres que deciden Susana acá y no va a ser 20 y pico de cuadras hasta el centro. Esa es la idea, que la gente, que el barrio se incorpore, que presente ideas y nosotros en la comisión lo vamos a tratar. Nosotros nos regimos rigurosamente por un estatuto que tiene la vecinal, ¿no es cierto? Si en comisión se decide que se aprueba, porque tenemos que respetar, ese estatuto es ley, no hay ningún problema. Nosotros queremos ideas y queremos que los jóvenes, los chicos participen, porque es el futuro. Nosotros estamos ahora en este momento, pero queremos dejarle una linda vecinal. ¿La cantidad de participantes en las elecciones fueron buenas, fueron las que ustedes preveían? Sí, sí, realmente todos los años se vota más o menos la misma gente. ¿Qué estamos hablando? ¿Más de 100 personas? 120, 150, otros años, una muy buena concurrencia este año. 120 votantes. Bien, bien. Esto hablo de las claras que la gente tiene intenciones de participar. Totalmente. Y se fueron postulando para ocupar cada cual el cargo que se sentían más capacitados. Claro, claro. Yo les decía fuera de micrófono, es interesante el mecanismo de la vecinal. Porque aquí no hay lista donde alguno puede decir, no, pero a mí no me gusta el tesorero, sino que acá cada persona va y se postula para determinado cargo. Totalmente. Y después se somete a la voluntad popular. Claro. Si se quieren postular tres para tesoreros también lo pueden hacer. Y los vocales este año estuvimos un poquito ajustados, porque como sabemos todo, como vivimos, la gente está ocupada, nadie podía, tenía tiempo. Y entonces los ocho, los ocho vocales que se postulaban, los ocho entran en lista como los tres revisores de cuenta. Nada más que se cuentan los votos, la cantidad, porque por una mera coincidencia de poner los lugares, el que más votos tiene, más primero y así. Las dos últimas. ¿Es autosustentable hoy la vecinal, con los recursos que tiene, se pueden saldar los gastos que van haciendo? Sí, por lo menos, hasta ahora. Sí, la vecinal está sustentándose medianamente, pagando todos los gastos, como hasta el día de hoy, y un poquitito de plata guardada la vecinal tiene. Que no es mucha, porque hoy en día se está ocupando bastante de los recursos que se juntan en el mes, no sobra como en otros tiempos. Pero sí estamos pudiendo pagar todos los gastos. Hay un grave problema de hechos vandálicos también, que demandan mucho dinero, porque nosotros es mucho el sacrificio que hacemos para tener el predio más o menos en condiciones, y por ahí rompen algo, rompen como una bocha que apareció rota, y es mucho el costo. Es caro, todo lo que es... Y los focos continuamente. Y la estructura es caro. Claro. El sábado estuvieron limpiando, y vieron que estaba todo bien, todo sano. El domingo nos encontramos con una bocha rota. Y el foco roto. Y el foco roto. Se ve que se le dio un poco. ¿Quiere comprar un ladrillazo a...? Con lo que sea, tiene que ser, sí, con ladrillazos, porque destruyen todo lo que pueden, lo que es luz. O sea, palos, ladrillos, lo que sea. Incluso los bancos también suben con motos a la plazoleta. Es lamentable, eso también lo vamos a tener que tratar. Qué triste esto, ¿no? Sí. Deprimente para nosotros. Porque tanto sacrificio, tanto esfuerzo... Porque luego abas todos los días y tenía algo nuevo... Todos los días hay algo nuevo que arreglar. Incluso hasta el canasto de la basura destruyeron el otro día. ¿Y no se sabe quiénes son? Sí. Ya se sabe. Ah, se sabe. Hay una barrita de chicos que... Y la policía hizo algo o son menores. Sí, ellos... Son menores. ¿Y hablaron con los padres o con...? Claro, la policía hace su recorrida. Cuando hay denuncias de los vecinos, ellos asisten. Pero claro, hay que manejarlo de otra manera. Hay que pedir más apoyo de la policía. Porque lamentablemente las cosas suceden a la madrugada. O por ahí los días de calor a la hora de la siesta. Dice que es un... Ahí es tierra de nadie. Es terrible el tema. Sí. Y eso que está iluminado. Sí, pero lamentablemente está pasando cosas muy feas con la juventud. Es como que ya no respetan ni la iluminación, ni por ahí el mismo accionar de la policía. Porque está la policía, capaz a los 20 minutos están todos otra vez ahí, ¿no? Es tremendo. Por eso digo que hay que mejorarlo ahí. La placita esa que tiene la vecinal, ¿permanece abierta a la noche? Sí, la placita sí. Pero terminando la placita, la puerta que va a los salones de la vecinal... Está cerrado. Ya la cerramos. Cosa que no queríamos hacer. Claro. Pero lamentablemente... No es privado, vamos a decir, no es privado. Nosotros queríamos que sea de todos los vecinos y que todos tengan la libertad de usarla cuando quieran. Pero bien usarla. Nosotros bien usarla. Hace un tiempo, cuando la decidimos cerrar, hasta entre medio de los dos baños, un sanguancito, ahí nos habían prendido fuego en contra de las puertas. Se ve que prendieron un fueguito para estar ahí. Entonces, este... Y rompieron focos y nos hicieron... Ah, y las mesas nos tumbaron. Hay mesas de mármol y se tumbaron los bancos, rompieron. Y eso. Por eso tomamos la decisión de cerrar. Bien.